¡Ay, qué bonito es volar! A las dos de la mañana, a las dos de la mañana ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Volar y dejarse caer en los brazos de Alcantar! ¡Ay, qué bonito es volar! A las dos de la mañana, a las dos de la mañana Me agarra la ruta, me lleva a su casa Me vuelve más cerca, me da la ruta Me agarra la ruta, me lleva a su ritmo Me sienta en sus pies, me da el destino ¡Ay, qué bonito es volar! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!